Música Me había hecho dos, me hice una pollera larga y una corta y él me dijo ponete la corta, te queda muy bien tenés buenas piernas, lucí tus piernas esas cosas que tenía maravillosas me enteré por una amiga mía la señora que le hace la billutería María Teresa MT que fue al negocio, mira me impactó tanto que me quedé afónica y dice que vio una cosa rara en la puerta una chica, una empleada llorando con un teléfono hablando y llorando dijo algo está pasando acá entonces se fue a la calle, a Peralda a la casa y ahí ya había una ambulancia, había policías algo ha pasado, lo de Jorge, algo ha pasado llamé al negocio, me atiende una empleada digo soy la señora Mirta Legrán ¿qué pasó con Jorge? me dice ¿por qué? ¿qué pasó? digo usted tiene que saber qué pasó me dice sí, la mamá fue para allá pasó algo terrible, terrible unas horas antes con él, ¿no? sí, sí, sí un día antes sí, un día antes, un día antes soy Vidal Rivas yo hablaba mucho con él ¿él alguna vez le manifestó preocupación por su salud? nunca, nunca le pregunté yo ¿estás cansado Jorge? trabajaste mucho sin parar, desde la mañana ¿qué cree Mirta? que él por ahí tenía una acumulación de trabajo estrés no, no, yo creo que tenía presión alta eso es un síntoma yo no me acuerdo pero él dice que yo pasé por la vidriera de la casa del negocio y que él siempre arreglaba unas vidrieras maravillosas y que vi un vestido y que me bajé y le dije bueno desde ahora me vas a vestir por ejemplo el otro día para hacerme el ruedo él se arrodilla en el suelo y te hacía el ruedo él traía los alfileres todos generosos yo he recibido cartas de gente chicas que se querían casar que no pueden hacerse el vestido de novia no tienen plata yo decía Jorge ¿me podés hacer? ¿me podés hacer el vestido? sí, cómo no no les cobraba ni un centavo la verdad disfrutaba tanto de la vida yo la entiendo a flor de la vel la desesperación que tiene la entiendo tanto nunca lo vi triste nunca nunca me comentó algo adverso del negocio de la familia le pregunté porque pasó una colección de 150 vestidos la última le digo Jorge vendiste a mí siempre me gusta saber si a mis amigos les va bien digo Jorge vendiste mira chiqui me quedaron tres vestidos vendí todo ahorita ahora seguramente va a ver a los padres ¿no? a Jorge y a Mabel ¿qué le diría a esos padres? mira no sé si los voy a poder decir algo les daré un abrazo y nada que su hijo era un ángel a todo le encontraba el lado bueno yo decía el cantando te gusta y ¿sabés cantar? vos no yo me arreglo decía para mí un ángel aunque te parezca exagerado un ángel en la tierra y yo estoy segura que está arriba que es un ángel lo que sé es que lo que se se el se anó